...de recortarle al 29, Bontoy acá el séptimo lugar, Kinsett, Newman y Truex, octavo, noveno y décimo, faltan 10. Cuatro victorias para Jeff, vamos a darle de Junior, vueltas al frente cero, su mejor posición sexto, actualmente sexto es cuarto su mejor puesto esta tarde. Cuarta posición, por momentos se anima, quiere salir el sol, ya para el cierre de carrera, estamos ahora con Junior. Usando tercera todavía. Sí, ahí enganchaba cuarta, escuchábamos ahí el cambio, motor B8. Dice Montoya por la radiocomunicación que realmente es complicado para él llevar al auto con buen rendimiento sin el uso de la tercera velocidad que ha perdido aparentemente. Ha parado Greg Biffle, hizo un trompo, se fue contra el muro, vemos el daño en lo que es la esquina trasera derecha, va a seguir, va a continuar con ajuste de chasis, la falta de nueve vueltas. Lo veo más rápido el 88 que el 29, me parece que puede dar cuenta de Harvick y puede avanzar hasta la quinta posición. Ahora tenemos a Gordon al frente con Johnson cuarto, con Junior sexto y Mark Martin que no ha sido factor hoy día. Mark Martin, puesto 18. Ha aparentemente subido de nuevo a su máquina Carl Edwards para tratar de terminar la carrera, se ubica en este momento en el puesto 37 y esto sería bueno básicamente para tratar de mantenerse en el liderato. El campeonato traía 40 puntos de ventaja sobre Jimmy Johnson, aún con el resultado de hoy estaría eventualmente manteniéndose en la primera posición del campeonato. El piloto Ross Fenway, Carl Edwards, pero claramente será mucho más apretada la situación en puntos respecto a los de Hendrick una vez concluya la carrera aquí en Pocono. Kevin Harvick lo mencionamos, perdió dos posiciones, se desplobó dos posiciones, los superaron tanto Johnson como Junior luego de la carrera en Kansas la semana pasada. No le ha dado problema a la caja para el 88, sigue bajando a tercera. Muy cerca del muro está pasando Kevin Harvick delante del auto 88 de Junior. Esto es la disputa por el top 5, por el quinto lugar. Diferencia aún cómoda para Jeff Gordon, 2.4 sobre Kurt Busch. Misma diferencia entre los dos hermanos Busch, Kurt y Carl, posiciones 2 y 3. Johnson viene a 8 segundos de su compañero de equipo, Jeff Gordon. Y allí detrás de la lucha por la quinta posición, a 4 segundos de Johnson vienen Harvick y Earnhardt Jr. peleando por ese quinto lugar. Bueno, se escucha cómo es un poco, cómo modula el acelerador Dale Earnhardt Jr. al salir de la curva tras colocar la tercera marcha que comparado a otros pilotos la coloca bastante temprano. Se sube bastante el régimen de revolución en el momento en el cual en la entrada de las curvas Junior rebaja de cuarta a tercera. Eso obviamente tiene sus riesgos con el motor, con la misma transmisión, pero por ahora le aguanta perfectamente la máquina a Dale Jr. Y al mismo tiempo tiene que ser cuidadoso, sobre todo a la hora de transferir toda esa potencia al piso. Motor potente, motor que desarrolla 850 caballos gradualmente a la aceleración, sobre todo saliendo de una curva que ofrece muy poquito peralte. Jeff Gordon, ¿será que llega a su victoria número 84, señores? Entonces, ¿será que desempata con Kelly Yarbrough y empataría con el gran Bobby Allison y DW? Estaría llegando a 84. Cualquier cosa puede darse, faltan seis todavía. Faltan seis todavía, pero ahí viene el 24, se lo ve rápido. Ha andado muy bien todo el día. Incluso ha tenido autos para estar en los primeros cinco lugares. Estuvo en los primeros diez, estuvo en los primeros cinco. En su momento había el 11 incluso mejor que el 24, pero ahí está, cuatro victorias en poco, ¿no? Tiene 83 en total, solamente el Copa Sprint, 83 ganas. Última cinco. La más reciente victoria de Gordon en esta pista llegó en el año 2007. En la primera de dos fechas, había partido desde la casilla número 18. Su jefe, Rick Hendrick, el propietario con más triunfos en Pocono, un total de 11. El segundo allí en esa clasificación, Roger Penske con ocho victorias. Justamente es un piloto de Penske, Kurt Busch, quien persigue a Gordon a 2.5 segundos en esa segunda posición. Sí, tiene rato de mantenerse a segundo, nueve décimas a dos segundos. Ya se encuentra aquí a mitad de la recta principal. Mientras observamos cómo quiere recortarle, cómo está exigiéndose el ganador de la Polo. Últimas cuatro. Han mejorado sin lugar a dudas. De costado venía ahí como se barría el 17 de Matt Kenseth, que se pone detrás del 42 de Juan Pablo Montoya. Por el séptimo lugar. Bueno, haciendo lo mejor que pueda Montoya con un auto que ya no está en la misma conducción que cuando lo vimos liderando la carrera. Recordémoslo, está usando solamente cuarta marcha, mientras que corrió el resto de la competencia, rebajando a tercera marcha en las curvas 1, 2 y 3. Mucho ruido en la transmisión, reportaba Montoya y por ese motivo decidieron dejar el auto en cuarta para el resto de la distancia de carrera, objetivo llegar a la meta. Tuvo un buen auto. Tuvo auto por haber terminado, pero fácil en los primeros cinco lugares hoy. El colombiano. Solamente faltan tres en Pocono. Solamente tres. Busca. Demuestra el auto. Viene por dentro. Se trata de Matt y Biffle. Ya tenía un día para el olvido. Dos campeonatos en divisiones nacionales por el 16. Camionetas en Nationwide. Años 2000 y 2002. Montoya recta posterior. Jeff Gordon. A menos de tres. Un agradecimiento una vez más a todos los que nos envían sus mensajes a través de Twitter. Diego F. Mejía o Tommy Rivera Speed. Recuerden que nos pueden dejar sus opiniones durante la semana en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Speed Latinoamérica. Señores, faltan solamente dos giros. Faltan solamente dos. Hablamos de cinco millas. Veo fuera de balance. Suelto al 17 de Matt Henson. Séptimo y octavo. Dos décimas entre... Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 2.5 millas, viene el 24, si gana hoy empata con Drew Waltrip, empata con Bobby Allison, leyendas vivientes de NASCAR, aquí viene Jeff, estaría llegando a su victoria número 84 y quinta en poco, no es segunda de la temporada, Jeff Gordon, 24, tramo final, última vuelta, Dupont 24. Por última vez, a la 3 entonces, Jeff Gordon que se impuso en Phoenix, Jeff Gordon que se encamina a tomar la bandera a cuadros, damas y caballeros, Jeff, 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 Jeff Gordon, Jeff Gordon es el ganador en poco, no. Jeff Gordon se lo lleva, Kurt Busch cruza la meta, segundo, tercera posición para su hermano menor, para Rowdy, Superman Johnson cruza la meta, cuarto, Happy, quinto, sexto, para Dale Jr., Montoya séptimo, pudo mantener la distancia, Kingston al campeón 2003, noveno para Newman, décimo lugar para Truex, puesto 11, para el rebanada de pan, segunda victoria del año, victoria para Jeff Gordon. Así es, la número 84 de su carrera como piloto de la Copa Spring de NASCAR, histórico esto en el ranking, lo pone allí igualando justamente con quien mencionabas, Darrell Waltrip, uno de los pilotos más exitosos en toda la historia de NASCAR y allí ya tiene su sitial ganado hace mucho tiempo Gordon, pero sigue ganando, sigue avanzando, su segunda victoria de la temporada que de alguna forma le permite estar bastante sólido en sus posibilidades, de hacer parte del chase en este 2011, cruzó la meta, el primo, autoherido, 99 con el Tigre, con el Tigre Tony, bueno, ahora a garajes, bien por Jeff, bien por Jeff Gordon. Es la quinta victoria para Jeff Gordon en Pocono, lo cual le permite igualar en triunfos allí a Bill Elliot. Buena guest, Epson, felicitaciones.